Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy, como ven por el título, les vamos a enseñar a hacer unos ricos tacos de lengua. Y bueno, aquí están nuestros ingredientes. Aquí tenemos una cabeza de ajo entera, ya está lavada, como 24 hojas de laurel, pero las hojas son chiquitas, así que es como un puñito de hojas de laurel, por ahí. Una cebolla entera, aquí en esta bolsita tenemos un poco de orégano con un poco de clavo, y lo metemos en esa bolsita para que no se salga tanto, pero eso lo pueden agregar directamente a la olla. Tenemos un poco de pimienta, y sal, y la lengua. Aquí tenemos dos lenguas de res, ahorita las vamos a cortar para que se puedan coser mejor. Pero aquí está la lengua de res, y ahorita vamos a enseñarles el procedimiento para que ustedes puedan preparar tacos de lengua en su casa. Ok, aquí ya está cortado en cuatro pedazos, y ahora lo vamos a agregar al agua, que ya teníamos un poco de agua hirviendo, pero vamos a agregarle más porque esto va a necesitar más agua. Aquí tenemos una olla, tienen que agarrar una olla donde pueda ocupar sus lenguas, para que se pueda coser bien. Ya tenía un poco de agua, pero vamos a agregarle más agua, porque toda esa agua se va a consumir. El agua está arriba de la lengua, pero vamos a agregar, como diga, un poco más de agua. No sé si se puede mirar muy bien por... Pero como pueden ver un poco ahí, el agua está un poco más arriba de la lengua. Está casi llena la olla. Y se lo puede poner más si se ocupa. Ajá, porque va a tardar mucho cosiéndose. La lengua tarda más o menos como tres horas cosiéndose. Así que, si quieren preparar tacos de lengua, tienen que hacerlo un poco más temprano, porque sí tarda tres horas para que se cosa bien y esté listo. Así que, aquí ahora vamos a agregar los ingredientes que les mostré al principio. Ok, bueno, ahora ya vamos a empezar a agregar la sal. Y, como les estaba diciendo, les voy a estar mostrando el proceso de todo esto, porque van a ver que, aunque tiene mucho agua, se va a consumir un poco y vamos a tener que agregar más agua. Así que, cuando estén cocinando su lengua, tienen que mirar cuando ya le falta agua. Ese ruido es mi hermanito que está en la cocina con nosotros. Y bueno, una cebolla entera. La cabeza de ajo. Las hojas de laurel. Y bueno, como les dije, es como un puño de hojas de laurel. Y bueno, ahí está el orégano con nuestro clavo. Lo pueden agregar también directamente a la olla, pero esta es una manera, a veces el clavo se... Nos gusta así, pues, ponerlo. Y un poco de pimienta. Y ya está. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cosa. Y luego vamos a estar mirándolo a que no se... Pues lo vamos a estar mirando para que no se consume el agua y agregar más agua, pero yo les voy a ir mostrando. Y bueno, ya lo tapamos. Lo acabamos de tapar y son las 12.09. Y está cociéndose en fuego alto. Y luego, es solo para referencia, pero en fuego alto. Y bueno, por fin, ya son... Ya pasaron más, como un poquito más de 3 horas. Ya son las 3.26. Si no se... Por si no se acuerdan, lo pusimos a las 12. Y ya son las 3.26. Y ya se mira que ya está. Así que ya lo sacamos y ya está acá. Y ahora vamos a enseñarles también cómo... La preparación para los tacos, porque hay muchos que no saben lo que se tiene que hacer. Así que ahorita les vamos a enseñar cómo. Otra cosa, miren, aquí está el agua, pues el jugo que nos sobró. Y no sé si se acuerdan, pero lo llenamos casi hasta arriba, hasta acá. Y bajó hasta abajo. Y también mi mamá le agregó un poco más de agua. Como un poquito más de agua, como así de agua. Y también un poco más de sal. Y esto es lo que nos sobró. Porque, o sea, tienen que agregar suficiente agua para que se pueda cocer más. Ok, y bueno, aquí vamos a enseñar qué es lo que tienes que hacer cuando ya esté listo la lengua. Ok, miren, tiene como un cuerito y se le tiene que quitar ese cuerito. Eso no se le agrega a los tacos. Ese es como un cuerito que tiene arriba una capa. Está caliente. Y eso se le tiene que quitar. Eso no se agrega a los tacos. Ok, acá ya está listo todo. Y ahora se va a cortar en pedacitos. Se va a picar. Así que aquí se va a picar cada pedazo de esta manera. Pedazos chiquitos Vamos a ir haciendo otro pedacito. Ok, bueno, aquí vamos a calentar las tortillas con poquito aceite. Esto es opcional también. Tienen dos opciones. Pueden hacerlo con poquito aceite como lo estamos haciendo ahorita. O lo pueden calentar pues sin aceite. Pero bueno, eso es totalmente al gusto. Eso es como ustedes quieran. Y bueno, así vamos a hacer unos con poquito aceite y pues otros tal vez sin aceite. Ok, bueno, aquí ya se calentaron las tortillas y ya los vamos a sacar. Ok, bueno, ya están. Así que les vamos a enseñar cómo prepararlo. Y bueno, aquí tenemos lo tipo que se le pone a un taco que es cilantro, cebolla, limón, rábanos y una salsita picosa y cebollitas con aceite, bueno, fritas. ¿Cómo se dice? Sí, y un poco de guacamole y las carnes. Así que vamos a empezar ya. Y esto es muy fácil, es solo el proceso es muy largo de la lengua, pero bueno, aquí vamos a agregar la lengua. Solo así, poquito. Ok. Y bueno, a lo siguiente. Ok. Ok, ahora sigue la cebolla. Esto es lo que siempre llega a los tacos. La cebolla, el cilantro y... Al que le gusta la cebolla. Pues sí, al que le gusta, pero la mayoría es... Esto es lo que siempre se le pone a un taco. La cebolla, el cilantro y pues los rábanos de ahí al lado con limón y todo. Y el guacamole. Y cebollita también. Ok. Y a uno se les va a agregar de esta cebollita para que le dé otro sabor más rico. Así, eso es también al gusto. Le vamos a poner un poco de limón y... un poco de salsa. Salsa picosa ya. Eso nunca falta también. Con los mexicanos nosotros no le falta. Sí. A los mexicanos siempre la salsa nunca falta. Y bueno, el guacamole. Los rábanos al lado y ahí está. Ahí está, miren. Los tacos riquísimos, fácil. Y pues aquí están, miren. Ya está listo los tacos. Ojalá les guste mucho este video. Díganme si les gusta el taco de lengua porque a mí me encanta, a nosotros nos encanta el taco de lengua. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Si les gustó no olviden suscribirse a mi canal para que les pueda llegar más videos míos. Vamos a tratar de seguir subiendo pues cualquier cosita que sabemos hacer lo vamos a subir para que ustedes los miren. Y bueno, Dios los bendiga cada uno de ustedes. Gracias a muchos de que miran mis videos. Y no olviden darle la manita para arriba si sí les ayude a hacer tacos de lengua. Y gracias.